El Teatro Casa de la Cultura fue el escenario de este acto académico que se desarrolló el pasado fin de semana donde los pequeños graduados tenían edades comprendidas entre los 4 y 5 años. 600 niños y niñas de 0 a 5 años de edad reciben la atención en los 9 centros municipales con que cuenta la Alcaldía de Cuenca. Hoy, sin duda, asistimos entusiasmados a la graduación del nivel prebásico de un total de 159 niños y niñas de entre 4 y 5 años de edad. Se resaltó que en los centros municipales de desarrollo infantil se aplican técnicas de enseñanza que incentivan el aprendizaje de los niños mediante actividades dinámicas y divertidas. Han aprendido jugando, han aprendido divirtiéndose en cada uno de los centros municipales de desarrollo infantil, técnica con la que elaboran sus propios conocimientos, razonan y ejecutan. Una vez culminada esta etapa de educación, los niños están preparados con las nociones básicas necesarias para integrarse en la etapa escolar. Estos niños y niñas han adquirido, yo diría ya las nociones básicas y están preparados para desenvolverse en la etapa escolar, una nueva etapa en su vida estudiantil. Mauricio Lupercio, Telediario.